Tenemos invitados, gente del palo, como me encanta decir a mí, ¿no? Sí, me encanta. Señores periodistas. Sí, me encanta. Así que, después les tiro un poquito más, pero les va a encantar, ¿eh? Les va a encantar. Uno tiene una lengua y la otra es lo más. Bueno, muy bien. Y arrancamos con las notas y en este caso Nancy Duplac, que ha sido distinguida y la tenemos, en la entrega de los Conex, ¿cuesto? El Cóndor. El Cóndor, perdón. El Cóndor de Plata y las series. Claro, claro. Exactamente, porque está participando en varias series y ya está grabando las segundas partes. Un año muy bueno, pero nos cuenta que también hace otras cosas. ¿Qué hace? Está dedicada a cosas, creo que, más importantes. A ver. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, de gala, de premios. Así que feliz de estar acá. Los cóndor dedicados a las series esta vez. Sí, a las series, que hubo un montón. Fue muy fructífero estos últimos dos años, que se hicieron producciones espectaculares, espectaculares realmente desde todo punto de vista. Así que, bueno, más que un honor estar acá y entregar un premio, va a entregar un premio. ¿Tenés alguna favorita de las que estuviste viendo? Porque imagino que tenés muchos colegas amigos. Sí, bueno, sí, la mayoría son todos colegas amigos, con los cuales he trabajado con un montón. Entonces, es como el doble, el orgullo y la alegría de estar acá. Pero la que más me gustó fue Yossi, el espía de repente. ¡Ah! ¡Qué espectacular! ¡Qué buen actor ese pibe! ¡Me encantó! Vas a estar entregando un premio también. Y voy a estar entregando un premio al Mejor Actor Dramático. Así que hermoso, sí, hermoso. ¿Cómo viene tu año? ¿Ya grabaron? ¿Estuvieron con El Reino 2? Sí, ya estuvimos con El Reino 2, la terminamos a mitad de año. Y bueno, ahí tranquila. Terminé El Reino y me puse a esperar y a estar tranqui con este año que venimos de una pandemia también, en donde los pibes, mis hijos, como tantos otros adolescentes, necesitan por ahí la atención y la mirada mía por ahí cerca. Entonces decidí de alguna manera quedarme cerca de ellos. La niña está hermosa, es muy parecida a vos. El niño también. Y lo vemos cada vez más en eventos, participando, laburando mucho. ¿A quién? A tu hijo. Ah, mi hijo, Luca. Ah, Luca. Sí, obvio, un grande. Un grande, buscando su camino. Y tiene un don muy hermoso para la comunicación. Bueno, sí, sí, un don muy hermoso para comunicar, para expresar. Bueno, como tiene su papá también. Así que de alguna manera estoy muy orgullosa de él, de que lo vaya haciendo despacio, ¿viste? Y propio. Porque si bien hace algo parecido a su papá, el camino es diferente. Echarri, ¿cómo está que se hablaba de la vértebra invertida? ¿Cómo está desde salud? Exageré un poco, estaba bien. Está muy bien. Sí, estamos grandes. Algunas cosas con las vértebras nos pasan. No, no todo es chamuyo. Yo tengo un verso que no sé de dónde lo sacaron, porque inclusive Pablo estaba haciendo teatro en ese momento. Estaba con art. Estaba con art. Todavía no había terminado. Así que más allá de los achaques naturales por la edad que tenemos, no. Vos estás espléndida, Nancy. Ay, te agradezco muchísimo. Hay que llevar estos años, bueno, ocupándose. Bien, un beso enorme. Y los hijos están... Sí. La hija es bellísima. Es hermosa. Su cara es idéntica, idéntica. Tienen una mezcla perfecta entre Pablo y Nancy. Y ella hace poco aclaró las versiones que se hablaban de si estaba en crisis con Pablo o no, porque, bueno, no se veían juntos en algunos eventos. Y ella desmintió, dijo que está súper bien. Ellos se conocen desde el 2000. Dijo, son muchos años que a veces tenemos nuestras cosas, pero nos amamos. Igual ellos no son de ir a eventos y a fiestas. No, no son de ir. No van juntos. Y esto es algo relacionado al cine y algo relacionado a las series, algo que hacen ellos, pero si no, no son como otras parejas que van a todas partes. Esta es la entrega de los Cóndor de Plata a las series. Exacto. O sea, específicamente a las series. Nancy está grabando ahora la segunda temporada del Reino, donde hizo un papel impresionante en la primera temporada. Realmente está muy bien. Y, bueno, ameritaba que esté así. Además, entregó un premio. Sí, hizo... Bueno, habló de Yossi también, que la habíamos nombrado ayer, que está en Amazon. La recomendamos para que la vean. Protagonizada por Natalia Oreiro, dice El Espía Israelí. Su hijo, Luca, ya pasó los 20 años, vive por acá cerca, se mudó solo, obviamente está haciendo su camino. Es un gran crítico de serie. Es un seriéfilo y mucho cine. Y es el que le recomienda las series a Matías Martín. Le dice, papá, mirá esta serie acá en Amazon, mirá esta en HBO. Es un capo y está laburando con él, obviamente, en la mano del padre. Bueno, muy bien. Sí, no lo vi cuando fui a la radio.